De enfrentar una muerte inminente a ser recibidos como héroes. Veinticinco ex-rehenes del grupo Estado Islámico se reencontraron con sus seres queridos en Al-Kharyatain, una ciudad del centro de Siria capturada a principios de octubre por los yihadistas y recuperada por el ejército 20 días después. Se llevaron a los niños y a los jóvenes, los llevaron a hacer trabajos forzados, mataron a la gente, todos pensaron que serían asesinados. Antes de que les arrebataran la ciudad, los yihadistas ejecutaron a por lo menos 116 civiles a los que acusaban de colaborar con las tropas del régimen, según la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Se llevaban a cualquier persona que vieran en la calle. Los yihadistas se los sacaban de los barrios, les disparaban o los quemaban vivos, incluso a niños pequeños. Las ruinas de la localidad conservan los signos de la masacre y la esperanza de encontrar a otros 13 rehenes de quienes sus familias no tenían noticias. Las ruinas de la ciudad de Siria